El Cabildo Superior de Cofradías de Murcia ha reconocido de nuevo la labor de todas aquellas personalidades e instituciones que con su entrega hacen posible la Semana Santa de la Capital. El viernes tuvo lugar una cena de gala durante la que galardonaron a la Universidad Católica San Antonio de Murcia por su contribución para poner en marcha el III Congreso Internacional de Cofradías. La organización de este III Congreso ha sido un trabajo enorme donde la Universidad siempre se ha puesto al servicio del Cabildo y de toda la gente que ha venido de fuera para que salga todo como ha salido con esa magnífica magna procesión. Un desfile pasional que marcó el cénit de una cumbre internacional que reunió en Murcia a autoridades mundiales de la Semana Santa. El Cabildo Superior de Cofradías entregó una de esas menciones a la Oficina de Congresos de la UCAM. Es un orgullo que después de un trabajo realizado se reconozca el esfuerzo y sobre todo porque, como todo el mundo sabe, uno de los grandes pilares de nuestra universidad es la evangelización. Una de las cosas que mueven a nuestra institución es divulgar entre los jóvenes, pues un poco no solo la cultura científica, sino también la ética y los valores, todo a la luz del humanismo cristiano. Entre los premiados, con las menciones del III Congreso Internacional de Cofradías, también estuvieron el dúo artístico Muer, el escultor cartagenero Juan José Quirós, el pintor Fulgencio Saura Mira, el director del Instituto de Turismo de la Región. El Cabildo también entregó su medalla de oro al obispo de la diócesis de Cartagena. Y un agradecimiento muy grande a toda la familia Cofrade. La verdad es que en este momento no tengo palabras para agradecer este detalle que han tenido y al menos esta ofrenda que han hecho. Hay una familiaridad, una cercanía y eso se traduce también en la relación de las personas. Eso para mí es una de las cosas más grandes que tiene la Semana Santa murciana. Y que en esta cena de gala volvió a mostrar. Recoge en su nombre su hija Laura Mina.